Música de tensión acaba de terminar en este instante Hoy es un día glorioso, eh Hoy son esos días como cuando metemos preso a alguno de estos delincuentes de la farándula Acaba de terminar hace instantes La reunión de urgencia donde una cadena de televisión ha tomado una decisión en base a chisme no like Sí, una de las cadenas más importantes de América acaba de tomar una decisión Por las denuncias y los consejos de este programa Tenemos hasta la foto de los ejecutivos que están ahí traspasando victorioso Ronald Day se queda con el programa de entretenimiento que es lo que tenía que ser desde el principio Música de tensión